¿Qué es la estrategia farmacéutica europea? Es necesario una estrategia farmacéutica europea que, después de las lecciones aprendidas de la pandemia del coronavirus, permita un mejor acceso de los pacientes a las innovaciones, a la vez que Europa recobra un liderazgo en investigación biomédica. Y creemos que la definición de esta estrategia pasa por un diálogo abierto entre todos los Estados miembros, las instituciones europeas, los pacientes, la industria, para encontrar soluciones con un enfoque constructivo y colaborativo. Es muy importante la estrategia farmacéutica en el contexto de la salud tenida como una prioridad europea por la primera vez y en que los medicamentos por vía de la estrategia farmacéutica son considerados fundamentales como instrumentos para la buena salud de los ciudadanos y que sean accesibles a todos y que los Estados también sean accesibles al dar acceso a todos. Para tal, la colaboración de todos los actores del sistema de salud es fundamental para encontrar soluciones de medicamentos para todos en sistemas de salud, para todos y sostenidos. El hecho de que esta iniciativa haya sido demorada por la irrupción de la pandemia va a arrojar unas conclusiones totalmente diferentes si esto no hubiera ocurrido. La pandemia nos ha puesto en blanco y negro que sin salud no hay economía, que sin inversión en investigación no hay soluciones. Ha puesto las debilidades sobre la mesa, pero también ha puesto e identificado cuáles son las claves a tocar para que verdaderamente Europa juegue un papel crítico y de liderazgo en investigación con la capacidad y la tecnología disponible en este continente y recupere lo básico en cuanto a la capacidad de autoabastecerse de medicamentos y tecnologías básicas.